Hola, mi nombre es Kenya Palacio Hola, mi nombre es Kelly Palacio ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Y a veces me desespero Que soy como la gallina Que tengo los huevos huevos ¡Vieja! ¡Sube aquí! Pues aún pesan dos años Y al tiempo se lo agradezco Todo se fue acabando y aparecen los pretextos Ya no soy el mismo de antes, por delante no contesto También gané unas batallas en el andar de la vida Eso no cuenta mi vieja, de repente se le olvida Todo por servirse acá, y yo ya estoy de salida Me da tristeza decirlo, pero lo que digo es cierto Viéndose una sonrisa, se lo dejé al descubierto Me dice prende unas velas, pa' que le pongas acuerdo Todo el día está vivo, también de olor se cambia Y aquí estamos desfrazados, un saludo al compadreto No hay que evitar todo de nada, y aunque los huevos no sirven La gallina sigue echada La gallina sigue echada La gallina sigue echada Poco a poco fue creciendo, ya sabía levantarse Mucho le agradece a un tío, que lo sacó adelante De verdad, que de niño le mataron a su padre Es amigo de la gallina, una muy fina persona Le fascina divertirse Le fascina divertirse, con la boca, na' y corona Desafredo, peñalosa, los corridos, emocionan Quiere bastante a sus hijos A lo cual quiso a su padre Lo lleva en su corazón Con su sangre, de su sangre Con su sangre, el banque de su vida El lleguito ya de su sangre Tiene bastantes amigos Lo van a hacer a un monentero Le ha gustado ser un hombre Y el corazón sincero También le ha gustado un saludo Y ahora dicha mi oído Alta mirando y coyuntando, donde lo han de ver paseando En bailes y cariños, disfrutando a todas Y no le lloran nada más, a cabo por eso hay más Un saludo a sus hermanos y a su familia querida Que no le llaman a su primo y que ni a sus hijos ni se diga Dice el prieto Peña Rosa, la mujer bienvenida Esto fue Voy a relajar por mi vida, y no será el mundo entero Y despacemos de distancia, con la canto en el botero Nunca tuve ropa nueva, me decían el covide Mal vestido por el tiempo, esa suerte me ha tocado Quien cruzaba el ropa vieja, mis pantalones marcado Ya le jugué la ciencia, con el maraje reventado Me ganaba dos, tres pesos, batallando la comida Yo quería ayudar a mis viejos, trabajaba noche y día Yo miraba las tareas, que pasaba mi camino Como pude, fui creciendo, favoreando mi acciones Que la gente se burlaba, al mirar mis situaciones Mi familia nuevo y todo, me humillaba a mis patrones Pero como son las cosas, hoy soy un poco de ventas Cuando tuve, pa' comprarme, ni siquiera la bicicleta Cuando me sonrió la suerte, traigo nuevas camionetas Donde están todos aquellos, que de mí yo me humillaron No sepan de esto de miedo, a que no me engañan Hoy fui creciendo, a que no me engañan Los papeles se voltearon Y yo soy el pobreante, ahora sí tengo viejos Porque soy el amor que tengo, solo desahogarme quiero Soy aquel que anda de murro, el famoso comidero Es que soy el bebé, el cielo, el cielo, el cielo Se la pasa siempre verdad Para que lo... Haciendo y compita el cariño Un hombre que es muy activo Con su bechera dispuesta Para enfrentar al peligro Y yo, Ritmer, lanza papás, bolsito tirado de camino Vayan sacando la bolsa, para dejarnos un suspiro Para quitarnos el sueño, mientras cantamos corridos Y les está tanto volcán, ahorita que estamos vivos En un tiempo fue soldado, fue la ruta y por casi a diario Hoy siguen siendo soldados, pero soldados y callos A las órdenes del cotón, bien alientan cualquier bando Desarrollen el volante, cuando aplica el mal y jugan A los lados militares, paredita en su cantor Y en varios enfrentamientos, se me ha visto su figura Venga yo para mi hermanos, sentido como el venado Con diferentes mujeres, siempre nos miran paseando Disfrutando de Navidad, allá por el tabiano Se me escribe el compañero, su boca va batiendo Por ahí lo queremos mañana, para seguirte radiando Y al pendiente del radio, a lo que están recordando Muchas gracias Gracias